Kosami, líderes en soluciones financieras. En nombre del club estamos acá para platicarles sobre lo más importante que sucede en nuestro equipo y principalmente que se llegó a un buen acuerdo el día de hoy. Bueno, ya con antelación se estaba platicando con Carlos Camiani para que continúe una temporada más acá en el club, también aportando todo lo que él ha demostrado, ¿verdad? Y tenemos el compromiso de Carlos de desarrollar un torneo muy bueno porque estamos aspirando a metas altas. Mira, mi primera propuesta fue con el club. Cuando terminó el último partido, mi primera propuesta fue con el club. Se la mandamos y contestaron creo que el siguiente día. Y ahí quedó la propuesta. Se murió la comunicación. Yo insistía con el representante que cómo iba, que si nos podíamos sentar para platicar con ellos de frente, tener una conversación, charlar, dialogar. Yo soy una persona que me gusta hablar las cosas en la cara y de frente, ir para adelante en todo. Entonces, que habían otras propuestas, claro, había interés. Pero el representante no me daba información a mí, solo alargaba, alargaba. Y así como alargó el tema de Xelajú, pues alargaba, no sé si seguía alargando los otros temas. Entonces, llega un momento de desesperación en mi persona porque es la primera vez que me pasa a durar tanto tiempo sin poder arreglar con un equipo. Y bueno, yo ayer tuve el valor y yo hablé por un tema acá que hacía falta en lo personal mío con Xelajú. Y yo desde un principio se les dije, yo tengo palabras. Yo no he firmado con nadie. Y ellos todos pensaban que yo estaba firmado con Antigua o con otro equipo. Y eran mentiras. Yo soy un hombre de palabras y eso es lo que me han manifestado siempre. Entonces, así fue lo que pasó, lo que sucedió. Pero ya las cosas negativas las quiero dejar atrás. Ahora, ¿qué es lo que pienso yo en lo que va a venir el campeonato? Hay material. Eso es lo que estoy pensando ahorita. Hacer una buena pretemporada, pensar en hacer un buen torneo. Y hay equipo para ser campeón. Miren el material que hay acá y dejo con esa ilusión como vine hace un año. Comprometido, con mucha disciplina, responsabilidad ante todo. Y el profesionalismo que se me caracteriza siempre. Yo no hice pretemporada y me fui acostumbrando a lo que me estaban poniendo el preparador físico, jugando un poco de fútbol. Pues hoy te puedo decir que hoy estoy bien físicamente. Estoy bien. Gracias a Dios quiero empezar una pretemporada bien y hacer un buen torneo. Y no lo digo en lo personal. Lo digo lo que es el club. Lo que es la directiva. Lo que tienen en mente ellos. Ellos tienen en mente salir campeón. Yo también tengo en mente. Creo que el profe Lacho también tiene en mente. Como te digo, hay material, hay equipo. Y en lo personal, siempre aportar ahí lo mío, lo que sé hacer. Y pues gracias a Dios, en pocos partidos hicimos una cantidad de goles donde quedé satisfecho. La gente quedó satisfecha. La directiva quedó satisfecha. Y por eso es que estoy otra vez acá. Entonces solo hay que trabajar. La única manera donde yo puedo hablar es trabajar y hablar dentro del campo. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI. Líderes en soluciones financieras. COSAMI. Líderes en soluciones financieras.